Música Quiebranos, pesanos, armanos, bésenos Que nos va en el mercado, en los manos, un telón Quiebranos, pesanos, armanos, bésenos Que nos va en el mercado, en los manos, un telón No cruces la línea, homies en pandillas La nariz golpeada y el brazo con tinta Diferentes pintas con raza pesada En la calle o la celda están controladas Se mueven los tiros, túnel en Tijuana Conecta a San Diego, brinca a toneladas No ande de lacra, le duenan matraja Le corta las manos y anda de rata El business está fuerte, el dinero en la mente Sur 13 la clica, 24-7 Chaleco de malla, importando cuetes Monterrey, Reynosa, con olor a muerte Sus zonas calientes custodian marinos Metidos en jale, todo es clandestino Paquetes de vino, paquetes de blanca Cocinando dura y cortando la escama Quédranos, bésanos, ármanos, vencenlos Quédranos, bésanos, ármanos, vencenlos Quédranos, bésanos, ármanos, vencenlos Véncenlos, que nos para el mercado en los barrios, útenlos Pelones van creciendo, el business en los estados Puro perro al mando, quebrando chingo de cuadros Conectar en la mano, esperando buena venta Eligando ganancias y cortando las meretas Los lucios de la trece al estilo mexicano Rapados y morenos, pesando puro el mandado Y sumando fuertes, controlando cualquier rado Siguiendo va la huila de la cárcel del condado Panillas azuleras, metidas en los negocios Rijas con sus dijes, puro loco, bien maimoso El payaso de las calles, sigue de tracalero Ripando por la silla y de los cerros es su juego Girando van los veintes, con bombas y los puertes Subaxes de la M, sub trece los delincuentes Girando van los veintes, con bombas y los puertes Subaxes de la M, sub trece los delincuentes Quédranos, bésanos, ármanos, vencenlos Quédranos, bésanos, ármanos, vencenlos Quédranos, bésanos, ármanos, vencenlos Que nos va el mercado, en los barrios, útenlos Quédranos, bésanos, ármanos, vencenlos Quédranos, bésanos, ármanos, vencenlos Quédranos, bésanos, ármanos, vencenlos Quédranos, bésanos, ármanos, vencenlos Que nos va el mercado, en los barrios, útenlos ¡Suscríbete al canal!